Música ¿Aceptas el reto creativo? Claro que sí, acepto el reto contra el reloj Muy bien, ¿qué puedes hacer con una cebolla, un tomate y una lechuga? Pero, ¿cuántos segundos te doy? 10 segundos te doy Bueno, la condición es, primero decir los segundos para que no tenga tiempo de pensar y luego me dice la actividad Muy bien, 10 segundos tienes para hacer algo con una cebolla, con un tomate y una lechuga Todo de una vez en los 10 segundos Sí, y comenzamos ya Bueno, voy a hacer entonces una ensalada, voy a hacer un bodegón, la voy a pintar Voy a... Ay, no sé, es que me lo pusiste todo tan complejo de una vez Un portatiempo, combinación muy saludable En contra del reloj Plantea actividades que deben hacerse siguiendo unas instrucciones para desarrollar en corto tiempo Es importante dar primero el tiempo y luego decir la actividad de forma muy clara para que no haya espacio para las preguntas Otra pregunta es, ¿qué puedes hacer con una tijera? Con una tijera me sirve para cortar papel, para cortarme el cabello, para... A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer con la tijera? Tiempo Nos cortamos con la tijera Bueno, otra pregunta es, ¿qué puedes hacer en un puente? Ay, tómame fotografías, mirar el paisaje, poder... bueno, si el puente no es muy alto, poder saltar, poder pasar en bicicleta, caminar, pasar con la mascota Muchas cosas puedes hacer en un puente sin duda Bueno, y la última es, ¿qué harías con una mesa? Con una mesa le colocaría un mantel, me serviría para... de escritorio, me serviría para poner el computador, para correrla y cambiarla de sitio, para jugar con los niños Tiempo, esa mesa terminó muy cansada, muy bien ¡Listo! Acepté el reto contra el reloj, ¿y ustedes? Como docentes vivimos en contra del reloj por mucho que organicemos el tiempo Planeación de clase, organización de actividades, actos culturales, salidas pedagógicas y, lógicamente, nuestro hogar Así, cada persona tiene su propio tiempo, su esquema de trabajo y actividades cotidianas que organizar Para esta actividad en contra del reloj, solamente necesitarás un cronómetro Lo puedes buscar en tu reloj o en el celular Colores, lapicero y una hoja muy grande Además, preguntas para tu intervención pedagógica Yo, al final de la actividad, te dejo algunas sugerencias ¡Gracias! 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 La escucha de las respuestas de los estudiantes Nos dará luces para llevarlos a la reflexión Y a la vez nos dará la oportunidad de establecer pautas para la clase ¿Consideras importante marcar con letra clara todo lo que haces? Los cuadernos, las evaluaciones, los trabajos escritos y hasta la tarjeta que lleva un regalo ¿Eres el que se da mensajes negativos ante una actividad que no eres hábil o renuncias antes de intentarlo? ¿Quiénes fueron más allá de la casa donde vivimos y dibujaron un iglú, una cueva o escribieron animales diferentes al perro y al gato? ¿Tu hoja terminó en un avión doblado para hacerlo volar? La invitación es a ir mucho más allá de lo que conoces Investigar, ser creativos con la información Atreverse a hacer las cosas de manera diferente Planificar el tiempo Y aunque nos resulte más de lo planeado Dar prioridades para no caer en la locura y el cansancio Y recuerda esta maravillosa frase de Albert Einstein La creatividad es la inteligencia divirtiéndose Momento creativo Estas son otras ideas creativas para que jueguen en contra del reloj en cualquier momento de la clase Este reto lo puedes hacer por equipos, parejas o individual ¿Y qué se quiebra? Un jarrón La hoz Sí, hay muchas más cosas pero me quebré Se te quebró la hoz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!